Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y compartas estos videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti cáncer, en esta semana a Los Ángeles te dicen que vas por muy buen camino. Has logrado alcanzar ese equilibrio físico, mental y espiritual que has estado buscando, que has estado tratando de alcanzar. En esta semana empiezas a vibrar con esa energía de equilibrio. Deja que lleguen esas señales de parte de Los Ángeles para que te lleven hacia esos lugares que tú has estado esperando a decir, a que se realicen esos sueños, esas ideas que tienes en mente. Los Ángeles te van a tomar de su mano a lo largo de esta semana y te van a empezar a llevar por los caminos indicados. Tú tienes el poder para que una vez que los Ángeles te pongan sobre esos caminos, tú tienes el poder para poder cimentarte, para poder escalar y llegar al éxito y a la prosperidad, a la felicidad física, mental y espiritual que es lo que tú estás buscando para esta semana signo de cáncer. En el amor te dice el universo que ha llegado ese momento preciso de ir despacio en esta nueva relación. No quieras correr, conoce a la persona con la que estás compartiendo estos bellos momentos, esta nueva oportunidad que te da el universo. Tienes que ir despacio, mesurado, tienes que pensar qué es lo que vas a hacer, cómo vas a actuar. No quiere decir que no seas tú, pero precisamente porque tú eres una persona muy intensa, a la hora de iniciar una relación te dice el universo que vayas despacio, que vayas momento a momento. En la relación de matrimonio o de unión libre, como tú le quieras llamar, te dice el universo que esas cargas que estás soltando del pasado es muy bueno. ¿Por qué? Porque están ayudando a limpiar todo lo que es el campo energético del matrimonio, de la relación en pareja. Las cosas a lo largo de esta semana van a ir un poco mejor. Depende mucho de ustedes que pongan esa parte de amor, comprensión, tolerancia y respeto dentro de la relación. Ese lazo de comunicación para ir rompiendo todos esos enojos, angustias. Recuerden que son una pareja, son uno solo para que luchen o para que vivan de acuerdo a las emociones que el universo les va poniendo, que hagan un equipo, para que ese equipo ayuden a solucionar cada uno de los puntos que son difíciles a veces de aclarar en una relación. Yo les recomiendo que para esta semana se realicen un baño de agua de rosas, eso les va a ayudar mucho a consolidar su relación. Si tú te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que no te preocupes, aún no estás preparado o preparada para encablar una nueva relación. Estás experimentando emociones diferentes que hace mucho no sentías como es la soltería, el no depender de nadie, el no depender ni de las emociones, ni del tiempo, ni de la cuestión económica de ninguna persona más que tuya. Tú eres tu proveedor, tú eres tu proveedora de todas esas emociones. Experimenta, disfruta esta nueva etapa en tu vida que en tres meses te dice el universo que posiblemente ya estés listo, lista para entablar una nueva relación en la cuestión amorosa. En el dinero es una semana maravillosa en la cual vas a estar recibiendo una cifra de tres. Esos negocios, esas inversiones van a empezar a dar fruto, vas a empezar a recibir dividendos de toda esa inversión que tú hiciste hace algunos meses. Esta semana empiezan a llegar los resultados de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo y de toda esa inversión que tú realizaste en tu negocio o trabajo. Te dice que a mitad de semana tengas un poco de cuidado en el área laboral con algún compañero, con algunos compañeros en alguna junta que va a suceder. Van a haber muchos puntos en desacuerdo de lo que tú vayas a comentar o a exponerte. Ten cuidado, ve preparando una junta o ve preparando toda la información que tú vas a externar de una manera concreta, directa y que sea agradable y funcionable para la empresa. Al final de la semana vas a estar bien cimentado, bien cimentada en una posición nueva de la cual es resultado de esta junta que vas a estructurar de una manera positiva, de una manera que va a ayudar a que la empresa tenga mejores dividendos. Así que estudia el tema que vas a desarrollar, no lo hagas nada más por hacer, no lo dejes a lo último porque entonces te va a poder traer conflictos negativos. Pero si tú estructuras muy bien lo que vas a presentar, lo que vas a decir, te va a poner en una posición muy buena, en una posición de éxito y de prosperidad para esta semana. En tu suerte, tu día de éxito y prosperidad es el miércoles, tu número de la suerte el 3 y el color con el que vas a poderte sentir pleno y completa es el rojo. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Te invito a que comentes qué ha pasado en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo, si has seguido las sugerencias que se te han dado, cómo te han funcionado. Y bueno, recuerda que soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.